Buenos días, hoy 24 de mayo del 2022 nos encontramos en la población de San Bartolo, Teontepec, en los invernaderos de jitomate. Estamos realizando una segunda aplicación a un jitomate que tiene 53 días de vida. La primera aplicación fue la semana pasada, se aplicó todavía en charola, ahorita ya se transplantó. Y estamos trabajando ahorita sobre media hectárea. Estamos realizando la segunda aplicación de fertilizante orgánico Nutrilix. Aquí al costado tenemos lo que es la planta testigo, que es otra media hectárea que se va a fertilizar de forma tradicional. De este lado tenemos la planta que estamos trabajando con Nutrilix. Tiene 53 días de vida, segunda aplicación. La próxima semana realizaremos la tercera para ver el avance contra la parcela testigo. Y recuerda amigo productor, si quieres un cultivo feliz, abona con Nutrilix, la mejor nutrición para tus cultivos y no orgánica de México, nutriendo al campo mexicano. ¡Gracias! ¡Gracias!